La futura esposa de Zumbido, si es que dice sí, porque a lo mejor dice no, ella es Mayra. ¡Muchas gracias! La futura esposa de Zumbido, si es que dice sí, porque a lo mejor dice no, ella es Mayra. ¿Por qué nerviosa? Ay, no sé. ¿Se piensa arrepentir? No. Es eso. Porque eso nos tiene a todos en estrés. Ay, la novia aceptará, no aceptará. No, nunca, nunca me voy a arrepentir de dar este paso. De veras, aunque Zumbido tengan amigos más guapos que él. Ay, no. No, el argentino. Si yo le pongo al argentino a un lado. A otro lado. ¿Por qué? Juliano, mire. No sea imprudente, señor. Mire, mire. ¡Ay! Tiene cara, pero no, le falta, le falta lo que yo tengo. ¿Le falta? ¿Pasaporte o qué? Pasaporte. Pero dentro de todo está feliz. Sí, muy contenta, la verdad. Segundo enlace matrimonial. No, es el primero. Es el primero. Ajá, sí. ¿Usted vivía en unión libre también? Sí. Y con el papá de mi hijo duré 12 años. ¿12 años? Ajá. ¿Ok? Que aguante. La verdad. Digamos, muchos años, 12 años. Y luego así nada más, se me hace que aquí pongo el espejo para que nos cueste qué pasó. Espejo. Ya estamos todos con la intriga, 12 años. ¿Se puede? No. ¿Sí?